Actor de trayectoria eminentemente teatral, se subió por primera vez a un escenario cuando todavía era un niño. En 1939, su carrera posterior se desarrolló en el campo teatral, especialmente en Barcelona, donde se mantuvo 25 años trabajando en el Teatro Apolo, especializado en el género de la comedia. Representó durante años el papel de actor cómico en decenas de representaciones de revista, siendo, junto a Luis Cuenca, uno de los acompañantes habituales de la vedette, Saniadoris en los años 70, a finales de la década de los 70. Comenzó a colaborar con la actriz Lina Morgan y junto a ella intervino en el Teatro La Latina de Madrid, en las obras Vaya Par de Gemelas, 1981 a 1983, Sí al amor, 1985 a 1987, y el último Trambía, 1987 a 1990. Todas ellas de Manuel Vázquez se convirtieron en tres de los mayores éxitos de taquilla del teatro, español del siglo XX, cita requerida. Actuó también durante esa época en el lío nuestro de cada día, 1978. También de Váz, Que viene mi marido, 1980, de Carlos Arniches, Esto es un atraco, 1982, junto a Antonio Garisa y la tetera, 1984, de Miguel Miura, posteriormente, en 1997, coincidió con José Luis López Vázquez en un par de chiflados, de Neil Simon, ganó popularidad a partir de 1995 cuando obtuvo el papel de Manolo Martín, el padre de Nacho, Emilio Aragón, en la serie de televisión médico de familia, que logró un rotundo respaldo por parte de los espectadores y se mantuvo en pantalla hasta 1999. Entre 2002 y 2004 intervino en la serie de Antena 3 un paso adelante como Antonio Mila. Seguidamente se retiró, padeciendo en la última parte de su vida la enfermedad de Alzheimer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!